Yo, piano, y vamos a ejecutar como piano. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a interpretar una huequita de nuestro país a un Santo Cristo de piedra. ¡Gracias! 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 Porque a través de las interpretaciones que realiza se habla de nuestra querida Bolivia. Bolivia es bella de donde se la vea, ¿eh? Es así, Rolando, ¿sí? Y esta Argentina generosa, que contiene estas oportunidades. ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias a gente que ya lo ha hecho! Ahora sí vamos a hacer la interpretación. Quería concluir, señores. Este es el ron charango que está en el mapa de Bolivia. Este es el mapa de Bolivia. Este es charango y este es ron rojo. Por eso le llamamos ron charango. Charango y ron rojo. Escala 36 y escala 46. Otra cosa. Este es el charango solo. Nunca han visto eso. Es un charango que lo ha construido el maestro Julio Lavaina en Cochabamba, componente y fundador de Los Cargas. Tenemos otro charango. Este parece saluteña o empanada, no sé. Pero este es el charango luna. Y este es el charango. Donde vemos acá unas figuras de la Puerta del Sol de Tijuana Cota. Pero esto lo hemos convertido, guitarrón. No lo hemos convertido, pero está en el estilo de charango. Y es una guitarra. Bueno. Así. Por lo cual, con tuyo, teníamos mucho más material, pero... Riqui, tú sabes que el horario es acá, es la Casa de la Cultura. Y fíjate que nos dan esta gran oportunidad. Esto lo vamos a repetir. Gracias, Joaquín. Un cariño enorme de parte de la Colegía Boliviana. Para Víctor Ramos. Para Jorge Cosi, el Ministro de Cultura de la Nación. Para Pacho Donner. Mario Pacho Donner. El presidente de este lugar histórico que tiene la Argentina. En la Unión de los Pueblos de América. Voy a invitar al señor consul Antonio para celebrar este encuentro. Gracias por su participación. Yo creo que nuestras autoridades... Este es un ejemplo.